Año, año, estando con vulgar y profecía, ante la gente, oculto mi derroja, payaso con caretas de alegría, pero siento que mi alma tengo rota. Están dos días fatal de mi destino, una mujer cruzó en mi camino, soy compadre, sé que juegas con mi vida. Pero siento que mi alma está perdida, payaso, yo soy un triste payaso, y voy ocultando mi fracaso con risa y alegría. Año, 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 soy compadre, payaso. Año, 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 año. Año, 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 a ¡Gracias!